3, 4... Si la quieres oír El mundo es Una canción Canta otra vez Canta de nuevo Mi mundo es Nuestra canción Quiero escribir Ya Ya Hay una casa En cada lugar Una familia Nos espera En una ola Que contiene todo el mar Un pajarón Puede perderse Dentro la anécdota Es mejor Si la quieres vivir El mundo es Una canción Canta otra vez Canta de nuevo Mi mundo es Nuestra canción Quiero escribirla Ya Ya El mundo es Una canción Canta otra vez Canta de nuevo Mi mundo es Nuestra canción Quiero escribirla Ya Ya Pues Ahora Ya 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 Ahora Ya 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 Ahora Ahora Ya Ya Ya, ya, ya Ahora ya, ya, ya Recibimos para el último tema al señor Germán Coen con nosotros